Cuarta noche del Festival Internacional de Cine Latino, Latinoy, Ópera Prima, un festival que ya cumple aquí 13 años. Así que bueno, muy contentos, muy visitado el festival, hemos dado en el transcurso del mismo casi 70 películas entre largos y cortos metrajes. Nos reúne esta noche la presentación de la película Oliverio en su piscina, una película protagonizada por César Troncoso, que es un artista muy conocido, muy popular, que ha filmado muchísimo en Uruguay, en Brasil, y por supuesto ahora nos trae una película mexicana. Y también nosotros, el festival, la organización del festival, decidió hacerle un homenaje a su trayectoria, porque es realmente un valor. Y bueno, en realidad estamos muy contentos, nos han visitado muchos productores y realizadores jóvenes que están intentando su ópera prima. Así que bueno, todo eso, todo conduce a que el cine en Punta del Este cada vez es mejor, más nombrado, internacionalmente sabemos de que Punta del Este también, aparte de Sol y Playa, como yo siempre digo, es una posibilidad muy importante para la cultura y por supuesto para el cine.